Si te podrás ausentar, pero nunca dirás que dejé de quererte No te despidas así, que no ves mi ambición, volver a quererte Si te quiero de verdad, por eso es que me das ambición de quererte No tengas duda de mí, porque fiel siempre fui y no quiero perderte Aunque el destino te lleve a querer otro amor No te olvides que yo para ti siempre fui y me dejas dolor Si te quiero de verdad, por eso es que me das ambición de quererte No tengas duda de mí, porque fiel siempre fui y no quiero perderte Aunque el destino te lleve a querer otro amor No te olvides que yo para ti siempre fui y me dejas dolor Si te quiero de verdad, si te quiero de verdad, por eso es que me das ambición de quererte No tengas duda de mí, porque fiel siempre fui y no quiero perderte ¡Bravo!